Hola a todos y bienvenidos al canal de YouTube de Dual Core Tekken Games El día de hoy porque ustedes lo pidieron, tenemos el unboxing de la Gigabyte Z170X-UD3 Una tarjeta madre lista para Skylake, para el socket LGA1151 Y bueno aquí tenemos algunas de las vistas y como pueden ver viene con la nueva promoción Este coalición que ahorita tienen Gigabyte y Blizzard con Heroes of the Storm Como pueden ver viene, si no me equivoco, perdón, si me equivoco más bien perdónenme Según yo es el Right King, que se le llama creo Y si no estoy copiando el nombre de Dota Bueno, este con un logo de Heroes of the Storm Vamos a ver algunas vistas en la parte trasera de la caja Bueno aquí vienen todas las funciones Y como pueden ver esta tarjeta trae el Dual PCI Express Generación 3 M4 Conector M4, vamos a hacer un zoom Y como pueden ver este conector tiene hasta 32 Gigabits de transferencia Es perfecto para unidades de alto rendimiento Y también tenemos en la parte de acá arriba nos indica que viene con USB 3.1 Con el controlador USB 3.1 Pero bueno, basta de vistas de la caja Vamos a abrir, a ver que es lo que contiene Y lógicamente primero vamos a ver la tarjeta madre Pero vamos a dejarla a un lado para ver todos los demás accesorios Bueno aquí tenemos nuestro instructivo con su respectivo CD de instalación En la parte de adentro El Multilingual Installation Guide O sea la guía de instalación multilinguaje Aquí bueno, inclusive viene como poner las memorias Porque recuerden esto ya es DDR4 Tenemos un par de cables SATA Este son dos rectos y dos terminaciones en L Un cable SLI Porque esta tarjeta madre permite SLI Después tenemos este G-Connector Ah miren, ahora sí que ya Gigabit incluye este conector Voy a hacer un pequeño zoom ahí Este conector como pueden ver es un pequeño adaptador Para conectar el panel frontal de nuestra computadora El switch de encendido, etc. de una manera más sencilla Después tenemos el Backplate en color negro mate Y algunas ofertas de Blizzard también Tenemos aquí este de Este para la puerta de Este, bueno lo pueden poner así Para que la gente sepa que pueden entrar O de este lado así de no molesten Estoy jugando Y después tenemos esto que es un código de Blizzard Si no me falla No, más bien es una promoción que viene No hay ningún código aquí Y bueno Ahora lo que nos interesa La tarjeta madre Vamos a sacarla de supresión de plástico Y Oh sí Yes Chicos Esta tarjeta madre es hermosa Wow Simplemente Gigabit se lució Con el diseño de esta motherboard Dios Les voy a ser sincero Ya vi la G1 Gaming Y sinceramente Me llama más la atención Esta Que la G1 Gaming Posiblemente si hago el salto a esta generación Me vaya por una de las Black Edition Que lleguen a sacar Porque de hecho actualmente tengo una Black Edition Y me gusta bastante Pero bueno Sinceramente me quedé sin palabras Me gustó mucho El diseño es Como pueden ver Es muy simple Vamos a decirlo Muy plano Y tiene los espacios suficientes Y los diferentes dispositivos En diferentes áreas Bien colocados Perdón Bueno Aquí tenemos el Zócalo Para el Socket LGA-1151 Aquí tenemos el disipador Para los MOSFET Las cuatro ranuras de memoria RAM DDR4 Recuerden Ya para esta generación de procesadores Van a ser DDR4 Su debug LED En esta parte Conector de 24 pines En una área ideal Aquí tiene el chipset Bueno De Intel Inside No sé No sé No sé En realidad Que chipset sea ese Se me hace Pero de hecho Me llama bastante la atención La batería Muy bien oculta Debajo de un puerto PCI Express Y junto a un PC PCI Express X16 Y junto a un PCI X1 Aquí tiene un pequeño chipset Turbo Block Que es de las nuevas tecnologías Que está aplicando Gigabyte En estos modelos Este También trae su amplificador De audio Amp Up Como pueden ver Aquí podemos apreciar Aquí tiene un conector M2 Y en la parte de abajo Tenemos el otro Y como es claro Ya lo habíamos visto Es compatible con SLI Y AMD Crossfire Al igual que la generación pasada No sé si lo alcanzan a apreciar En la cámara Este El primer conector PCI Express Es X16 Y el segundo Es únicamente X8 Es PCI Express 3.0 Pero funciona Igual que la generación anterior En la parte trasera Vamos a ver Todos los Entradas y salidas Que traen Algo que no me agrada Y ya Los que me siguen En el canal Ya lo sabrán Que este tipo de tarjetas Madres incluyan Puerto VGA La verdad ya se me hace Un poco inútil Porque al final de cuentas Tenemos este puerto Que lo Bueno de hecho Este no se puede convertir Pero bueno Tenemos diferentes opciones Para conectar Diferentes dispositivos Dos USB 2.0 Un combo PS2 VGA DBI En la sencillo Aquí tenemos El conector USB 3.1 Es el tipo C Que se le conoce Que si es el que viene En la nueva MacBook Este Esa nueva MacBook Y diferentes dispositivos Un puerto USB 3.0 Otro puerto USB 3.0 Si no me falla Este USB 3.0 Es de carga Rápida Y si me equivoco Ya se los pondré En una anotación Aquí Después tenemos Un HDMI Otro par de puertos USB 3.0 Gigabit Ethernet Salida de audio 7.1 Analógica Y salida de audio 5.1 Óptica Digital En el apartado De puertos De expansión Para conectar Nuestros discos duros Y demás Vamos a encontrar Lo siguiente Tenemos Estos son Estos son Se me fue el nombre Bueno Estos son Dejen checar El chipset SATA 3 Si Todos son conectores SATA 3 Y ese es el Conector SATA Express Tiene Tres conectores SATA Express Normalmente cuando usamos Un conector SATA Express Otro conector SATA O un conector M2 Queda deshabilitado Así que eso Tendrán que checarlo En el manual Si llegan a comprar Este modelo Para ver Cuál es la configuración Óptima Para ustedes Y bueno chicos Este fue el unboxing De la tarjeta madre Gigabyte Z170X-UD3 Si les gustó este video Recuerden darle like al video Si no les gustó Denle dislike Si quieren ver más contenido Como este Suscríbanse al canal Siganme en mis redes sociales Twitter Facebook Tengo Instagram Es un poco personal Pero también tengo Instagram Ya tenemos página de internet Y déjenme en los comentarios De abajo Que les agradó Que no les agradó De esta tarjeta madre Y Por supuesto Que les voy a tener Un review De esta tarjeta madre Así es En las próximas Posiblemente El review salga Hasta el mes que viene Ahora estamos en septiembre Salga hasta octubre Porque tengo que jugar Un poco con ella Y les voy a llevar Un review De este modelo Y bueno chicos Ahora si Esto fue todo Y hasta la próxima